Y ya estamos comenzando un nuevo programa Manos a la Obra TV, desde acá, desde NH, 9 de julio, en pleno corazón de Buenos Aires. Gracias, gracias que nos reciben con tanto cariño. Ahí estaban viendo un poco las imágenes del maravilloso. Síganos en las redes, en Instagram, en Facebook y nos vamos a ver unas clases maravillosas. Miren qué divinas estas macetas facetadas. Lidia González Varela va a hacer estas macetas con pinturas eternas. Nos vamos al taller. Gracias, Herminia. En esta segunda oportunidad vamos a hablar del estilo decoración del 2021. Ustedes van a escuchar constantemente hablar del estilo Japandi. Hace años ya está. El estilo Japandi es un estilo de estética japonesa, es una mezcla de la estética japonesa con la calidez que tiene lo nórdico, lo escandinavo. Tiene una paleta de color muy clara y sobre eso vamos a trabajar nosotros hoy. La cerámica que se utiliza es cerámica muy artesanal. Los muebles son muy claros. Todo es muy calmo, muy tranquilo, muy minimalista. Ahora vamos a ver cómo hacemos esa mezcla de colores y con qué pinturas vamos a trabajar. Estas macetas, que son una mezcla cementicia, ya tienen una base acrílica blanca, dos manos. Voy a cubrir toda la superficie con Jack Paint. Entonces voy a trabajar con las pinturas entizadas, las pinturas mate de Eterna. En este caso es el color arena. Lo más importante en este momento es preparar la paleta de colores. Chuck Paint, arena y África. Con eso voy a preparar la paleta de colores más cálida. En este estilo empezamos justamente con este tipo de colores neutros. También se van a ver los grisáceos, pero en esta oportunidad vamos a utilizar primero los más amarronados. Por lo tanto uso estos colores arena y África. Lo que voy a tener es, lógicamente, no voy a encintar. Lo que quiera hacerlo, lo puede hacer, pero vamos a hacerlo bien artesanal. Aquí es pulso. Una vez que di la primera mano, dejaría secar, pero puedo continuar con el segundo color que está justamente a los lados. Voy a continuar con las mezclas de colores y voy al África ahora a agregarle un poquito de la mezcla anterior. O sea que no es África puro, sino con un poco de esa mezcla que ya tenía, un poquito de arena. O sea, es el más oscurito de todos los tierras que voy a utilizar en esta oportunidad. Tomo pincel y pinto al lado del anterior. Mientras estoy esperando a que seque la primera mano de los colores ya dados, voy a aplicar en esta parte inferior una mezcla dedicada a Marcela y a Margarita. Ella sabrá por qué lo estoy diciendo. De los Chuck Paint, o sea la pintura mate, metalizada. Color cobre y color plata. Para lograr un color cobre rosado. Es la única parte que va a ser metalizada y seguramente la vamos a tener que aplicar de dos a tres manos fácilmente. Los metalizados lógicamente son más traslúcidos que el resto de las pinturas. Acá comenzamos la segunda maceta. En este caso vuelvo a la paleta inicial y el color este es un poquito más claro. Pero sería a este segundo color que habíamos utilizado le vamos a agregar un poquito más de arena. Un color un poco más claro. Sí, recordemos que ya tenía una base justamente blanca. Entonces queda, ahí está, un color todavía casi arena con una pizquita de África. Muy bien. Como lo voy a combinar con un color oscuro, lo que voy a hacer es cubrir absolutamente toda la maceta. Ya le aplicamos y secamos el primer color clarito que habíamos hecho con arena y una pizquita de África. Y vamos a ver el primer color con que lo vamos a combinar. Anteriormente lo hicimos con el rosado y ahora uno más intenso como es el azul y el azul marino. O sea, los colores son oscuros para hacer el contraste justamente con estos colores tierras claros. Todo es cálido y algún touch de color en esta decoración tiene que haber. Este es azul marino y lo aplico directamente sobre el color anterior porque como ven lo cubre. Bueno, aquí vemos todas las macetas terminadas. Esta es la primera que realicé con los colores netamente neutros cálidos. Esta es la segunda con el azul marino. Aquí con un color intermedio también de los cálidos con el color, lo mezclé con el color, combina mejor dicho con el color aceituna, el verde. Y este color que yo amo cuando mezclo los colores tipo turquesa, en este caso es petróleo con el color África. Todas estas macetas están terminadas. Han sido barnizadas, lógicamente con el barniz para Chuck Payne. Y luego una manita de cera para que queden suavecitas estas macetas. Lo que les quiero recordar es que hay un lanzamiento de 700 en este caso porque veníamos solamente en 100 y 200 de capacidad de Chuck Payne. Ahora están en 700 para reciclar absolutamente todo y una paleta de colores muy, pero muy amplia. Bueno, espero que les haya gustado, lo puedan hacer y aplicar esta combinación de colores y paleta de colores. Este es un estilo realmente muy minimalista y que se adapta a cualquier ambiente para crear justamente un ambiente cálido, agradable. Así que espero que lo puedan hacer. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau. Arte Láser Urquiza Arte Láser Urquiza fabrica y distribuye insumos artísticos, adhesivos, productos textiles, sellos, esténcil, láminas de foil impresas, holográficos y especiales, multiformas láser, tintas para sellos y rodillos decorativos. Atención especializada a artísticas y talleres. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Entra a Facebook e Instagram Arteláser Urquiza www.arteláserurquiza.com.ar Calidad Kuwait Nos vamos a ver una clase de sellos azul. Estos sellos fabulosos. Vamos a hacer un reloj divino con Vero Stiglitz. Gracias Herminia. Hoy te traje un reloj utilizando la nueva línea de sellos de azul láser de cuadrantes de reloj. En este caso el proyecto está basado en un cuadrante circular. Así que bueno, las dejo con el paso a paso. Gracias. Para realizar este proyecto entonces vamos a ver cómo combinamos esta nueva línea de sellos de azul láser donde vamos a tener cuadrantes con distintos tipos de números, arábigos y números romanos. Y tenemos toda una línea de marcos con distintos diseños en sello común y alto de relieve que podemos ir adaptando al diseño que nosotros querramos. Toda esta nueva línea de sellos viene troquelada. Podemos separar cada una de las partes para poder combinarlas de la manera que a nosotros nos gusten para poder ponernos a trabajar. Sobre la superficie de nuestro reloj vamos a trabajar con pintura tiza color menta. Yo ya seleccioné los dos sellos que voy a combinar. Voy a trabajar en ambos casos con sello de alto relieve. Pero para el cuadrante lo voy a estampar y luego voy a trabajar con masa la parte del marco. Entonces selecciono el cuadrante que voy a utilizar. Voy a marcar muy delicadamente con un lápiz para dejar bien centrado y saber dónde tengo que posicionar mi sello. Y voy a cargar con acrílico color manteca. Voy a cargar mi sello. Recuerden que la carga de pintura debe ser intermedia. Si yo coloco poca cantidad de pintura obviamente no voy a poder estampar. Pero si pongo un exceso la pintura voy a corro el riesgo de que el diseño no quede del todo nítido. Y lo voy a ubicar sobre la marca que hice previamente. Presiono para que se transfiera bien todo el diseño. Como el sello es flexible me permite espiar para constatar que todo el diseño se haya transferido perfectamente. Y levanto. Luego lo que voy a hacer es, previamente corté un papel con el mismo diámetro de mi cuadrante. Lo voy a colocar encima para proteger esa zona y voy a comenzar a estampar todo el fondo de mi cuadrante con este sello de arabesco. Para formar un estampado de fondo que acompaña al resto del trabajo. Sobre una superficie completamente lisa vamos a poner un poco de talco y vamos a estirar porcelana fría tratando de dejarlo en forma pareja. Más o menos de como máximo medio centímetro de espesor porque no quiero que quede muy grueso. Lo voy a estirar. Una vez que ya tenemos estirada nuestra masa, entonces vamos a rociar nuestro molde con un poquito de aceite. Lo vamos a extender muy bien y vamos a ubicar nuestro molde del marco del cuadrante. Vamos a hacer presión para que transfiera bien todo nuestro diseño y lograr un buen relieve. Presionamos bien. Podemos levantar un poquito si queremos y espiar para ver si la presión que estamos haciendo es la correcta. Acá hay que tomarse su tiempo. Presionamos bien y presionamos bien y sin sacarlo de la placa, con un cortante, con una esteca o con un cúter, vamos a ir sacando el excedente de porcelana. Levantamos con cuidado el molde. Y tratamos de no moverlo demasiado para que no pierda la forma. Con un poquito de agua vamos a alisar los bordes que puedan haber quedado un poquito desprolijos por la porcelana. Y esto, si queremos, podemos dejarlo orear un poco antes de llevarlo al trabajo, como para después poder pintar sin problemas de que no se nos arruine toda la textura del molde. Ya tenemos entonces nuestra base totalmente pintada y estampada. Nuestro marco ya oreados casi seco, todavía no está del todo seco. Recuerden que la porcelana fría, al secarse, tiende a encoger un poquitito. Yo prefiero esperar y colocarlo cuando ya está un poquito más seco, pero si quieren lo pueden pegar también apenas terminan de hacerlo. Lo ubicamos y lo adherimos con cola vinílica. Y vamos a sellar también sobre porcelana un molde de raje y al pegarlo vamos a darle un poquito de curva para que acompañe la forma de nuestro reloj. Y también lo vamos a pegar nuevamente con cola vinílica. Una vez entonces que ya está seco y bien adherido, vamos a trabajar con aguadas sobre nuestra porcelana. Vamos a mezclar un poco de acrílico verde, un poco de acrílico azul. Los vamos a ir fundiendo con agua. Vamos a poner un toque de algún rojo. Y antes de que se seque vamos a ir retirando con una servilleta, absorbiendo el exceso, para ir formando una pátina. Vamos pintando entonces así nuestras molduras, siempre mezclando el color con un poco de agua para no ir con un color tan nítido y limpiando con la servilleta. Una vez que ya dimos toda la aguada y esto está bien seco, con un pincel de cerda china y acrílico color manteca, cargamos nuestro pincel, descargamos en la paleta y en la servilleta. Y vamos a ir pasando suavemente para resaltar todas las molduras de nuestro sello y realzar de esa manera el diseño y terminar de integrar bien nuestro cuadrante al resto del reloj. Podemos agregar además, si quieren, algunos flotados alrededor como para enmarcar un poco más el marco. Podemos hacer un flotado adentro para darle mayor profundidad. Para terminar entonces nuestro trabajo, hacemos unos flotados, unos envejecidos, podemos colocar unos detalles de flores de silicona. Y te muestro como el mismo sello que utilicé acá en el molde alto relieve, en este otro reloj combiné el sello y nuevamente otro cuadrante para que veas la infinidad de posibilidades que te dan esta nueva línea de sellos. Así también tenés la posibilidad de trabajarlos, no solamente como para usarlos como para reloj, sino en cualquier otra decoración que vos quieras. Hermoso este programa, como siempre que seguimos desde acá, del NH9 de julio, grabando para ustedes, para que disfruten de este programa. Nos vamos a ver una clase. Buenísimos los trabajos de Cristina Buggiolacci. Ella nos va a enseñar la técnica de dibujo. Vamos a usar materiales de Plantec Argentina. Vamos a la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas. Estamos acá gracias a Herminia y a Plantec, que nos convocan para hacer este dibujo. Hoy vamos a presentar un retrato. Bueno, muchas gracias a todos y empezamos con el paso a paso. Vamos a empezar usando un lápiz H, que es duro. La H significa hard, quiere decir que es una mina bastante dura. Y la vamos a usar para la primer capa de grafito. Yo lo tomo de esta manera y le saco una buena punta. Entonces lo voy usando así, de esta manera, con movimientos muy rectos. Voy a pasar varias veces. Este lápiz, al ser duro, ¿ven? Vamos a tener la capa más clarita de valor. Vamos a ir mirando la referencia, a ver dónde es que están las sombras más oscuras. Y vamos a ir muy despacito agregando valor. Vamos a ir haciendo, ven, redonditos así, para que todas esas rayas que hicimos primero se vayan esfumando. Bueno, vamos a usar ahora, vamos a cambiar el HB, que es un poquito más blando, para ir dándole más intensidad, por ejemplo, a todo el sector del pelo, ¿ven? Ya le voy dando valor. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad necesito, acá ya puedo presionar un poquito más el lápiz, pero ya necesito ir viendo cómo van a quedar los valores contrastados entre la piel y el pelo, ¿ven? Tengo acá otras sombras y me voy a dedicar ahora a la vida en la parte más linda, por ahí, del trabajo. Estamos yendo de lo grande, de lo macro, a lo micro. Acá voy a tener otra sombra intensa. Entonces, medio groseramente, así voy marcando luces y sombras. Y, gracias por ver el repito. Y, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fíjense lo oscuro. Yo sigo poniendo lo oscuro porque las luces las voy a dar con la goma. Ahí va. Y la parte blanca del ojo no es blanca. La parte blanca del ojo tiene grises. Después puede que tenga algún brillito. En este caso voy a darle un valor. Así. Y voy a dejar ese brillito ahí que es lo que me va a dar la humedad del ojo. Para las pestañas, miren como voy a hacer las pestañas. Son como comitas, ¿ven? Empiezan como un poquitito más abajo, ¿ven? Y levantan como una comita. Son como un poquitito más abajo. Bueno, acá ya preparamos el pelo y vamos a este para darle las luces. ¿Ven? Ya puse los oscuros. Siempre acompañando la forma de la cabeza. Bueno, vamos a hacer entonces los brillos ahora con esta goma de miga de pan de Plantec. Yo ya la tengo bastante achicharrada. Viene cuadradita, preciosa, pero lo que tiene de bueno es que, ven, ustedes pueden moldearla. Entonces, si yo quiero sacar un brillo que es un puntito, como fuera en el caso del ojo, la pongo así, toco acá y puedo ir sacando, metiéndome solamente en ese lugar, ¿ven? Si quiero hacer un brillo en la nariz, así, solamente acomodando la goma. En este caso que voy a hacer el pelo, lo voy a poner, ¿ven? Como si fuera una línea bien finita. Y voy a ir trabajando de esta manera. Voy sacando, así. La voy moldeando nuevamente porque se va ensuciando. Y fíjense cómo saca el brillo. Una vez que saqué los brillos, si se me fue la mano y saqué demasiado brillo, vuelvo al lápiz. Al lápiz el más blando. Y vuelvo a hacer algunas líneas oscuras, ¿ven así? Volvemos al grafito, el más blando que tenemos. Y vamos a acentuar, entonces, cada vez que acentuamos, la luz va a resaltar más, ¿ven? Para que haya luz, tiene que haber sombra sí o sí. Espero siempre, en Manos a la Obra TV YouTube, suscríbete, nos vemos en la próxima.